Más de 500 estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de ADEA Cashaque del municipio de San Marcos participaron en un simulacro de terremoto, el cual tiene como objetivo prevenir accidentes y saber cómo actuar en caso del mismo. Constantemente en nuestro medio pues están dando los sismos y la verdad no estamos preparados. Los ambientes que tenemos, la infraestructura, no es un área que nos permita evacuar con rapidez a los estudiantes. Entonces aparte de eso no estamos preparados en las aulas, entonces es importante que de alguna forma pues indiquemos a los estudiantes cuáles son las áreas seguras que debemos de utilizar ante cualquier evento de esta naturaleza, así como también las comisiones de trabajo que tenemos para que ellos se involucren de lleno y con seriedad a este proceso para que tengamos la oportunidad de que todos actuemos y podamos pues apoyar a los estudiantes que salgan perjudicados en esta situación, ya sea física o emocionalmente, en cuestión de terremotos o de un sismo. Después del sismo tenemos los siguientes datos. Hay 15 personas heridas, 11 fallecidas, 10 personas que sufrieron crisis nerviosa. También tenemos datos ya de la infraestructura del establecimiento. Los ambientes que se están utilizando actualmente no sufrieron ningún daño. Con la sabedad que ustedes saben que en el terremoto anterior hay daños en la infraestructura del establecimiento, en un módulo específicamente. También de personal docente está completo, no hay ningún fallecido. Solamente los alumnos fueron, hubieron alumnos fallecidos. Se está corroborando el nombre de cada uno de ellos para dar la información posteriormente. En el simulacro el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 16ª Compañía de San Marcos y Cruz Roja orientaron a los alumnos para saber cómo atender a una persona herida. Está supervisando este simulacro que está llevando a cabo el día de hoy y son cositas leves que hay que corregir. Entonces, yo diría un 75% se trabajó como realmente debió hacer y un 25% que vamos a tratar de corregir terminando esta actividad. ¿De qué es lo principal que tienen que trabajar de conocer ellos durante un sismo de esta magnitud? Sí, por lo que pude ver personalmente es de que en estos casos lo que hay que hacer es mantener la calma. Mantener la calma, sin embargo unos niños que, bueno, son errores que vamos a corregir. Y como también algunas personas que están impuestos los primeros auxilios, ellos deben de contar con el material necesario, como también protección personal, como los guantes. Eso se va a corregir ya que estuvimos apreciando que la persona encargada de primeros auxilios no cuenta con sus guantes de látex. Son errores de mínima parte, pero que al final de cuentas afectan al paciente. El paciente está consciente, entonces debe colaborar. Tiene que tratar de hacerle la entrevista para que el paciente colabore a medida de no ocasionarle mucho más problemas. Sin embargo, el director del establecimiento educativo asegura que continuarán realizando este tipo de simulacros. Reporta Alejandro Orozco.